No paran los robos y los atracos en la apartada y la mañana de hoy fleteros atracaron el carro de lácteos de la empresa Colanta cuando hacía su recorrido en este municipio. Los hechos ocurrieron en la calle 36 del barrio Divino Niño cuando dos personas en una motocicleta abordaron a los trabajadores del carro repartidor de lácteos de Colanta y con revólver en mano le exigieron la plata del producido. De inmediato los trabajadores le entregaron la suma de 800.000 pesos que era la suma del dinero del producido. El fletero abordó la motocicleta y junto a su compañero huyeron con rumbo desconocidos. Los trabajadores dieron aviso a la policía quienes llegaron al lugar para tratar de dar con el paradero de los fleteros que se movilizaba en una motocicleta bolsa de color negro. Uno de los fleteros era de color moreno, vestía bermuda y otro de color blanco, vestía pantaloneta y chancla. Ante esta ola de robos y atracos el alcalde Luis Carlos González en un consejo de seguridad presidido esta semana tomó la decisión de hacer efectiva la compra de unas cámaras de seguridad para el municipio y al mismo tiempo dotar de dos motocicletas nuevas a la estación de policía. Pues se espera que estas medidas sean eficientes para mitigar esta problemática de robos y atracos en la apartada Córdoba. ¡Suscríbete al canal!